La encuesta es una técnica de investigación en la que se apoya el personal del Centro Integral de Atención al Cliente en la empresa eléctrica para conocer cómo piensa la población pinera respecto a los servicios que brinda la entidad. La UAB, Centro Integral de Atención al Cliente, atiende todas las necesidades y las quejas de los clientes, tanto interno como externo. Entonces, para conocer su satisfacción, nosotros realizamos varias encuestas. La encuesta de satisfacción al cliente residencial es una encuesta que se realiza dos veces al año y que casi siempre utilizamos las oficinas de atención al cliente de las oficinas comerciales para que ellas nos apoyen en la aplicación de estas encuestas. Y algunos trabajadores que también le damos la tarea de ir por las casas para ir recogiendo la opinión que tienen los clientes acerca de la labor que realiza la empresa. En el sector estatal lo hacemos de manera diferente porque aquí tenemos correo electrónico de casi todos los energéticos del municipio. Y a través de esta vía también le hemos enviado las encuestas para conocer sobre su satisfacción. Además de evaluar la calidad del servicio eléctrico, se tienen en cuenta otros indicadores a la hora de explorar los criterios de los clientes residenciales y estatales por esta vía de comunicación. Necesitamos conocer el estado de la calidad del servicio que nosotros prestamos, el voltaje que ellos reciben, cómo les llega a ellos la información de los servicios que la empresa presta, cuánto tiempo transcurre entre que piden una solicitud de servicio y es resuelta, también el tiempo de cuando ellos emiten una queja por falta de electricidad y el trato que reciben de los trabajadores de nuestra empresa. En los meses de mayo y noviembre se aplica la encuesta de satisfacción del cliente en el sector estatal, mientras que en junio y diciembre le corresponde al sector residencial. De esta primera etapa avanzan en el análisis de la información de los resultados del primer grupo, mientras que en los próximos días llegará a la población pinera. Este formato de preguntas vinculadas con los servicios de la empresa eléctrica, cuyas respuestas permitirán orientar y fortalecer el trabajo de la entidad para con sus clientes. Jerry Ramírez, Isla Visión.